Pero ¿qué pasó en ese 5 de marzo de 1942 en el Estado de México y que cambiaría la historia radicalmente del gobierno de ese Estado? En el que un grupo, el Grupo Toluca, durante más de 20 años había tenido el poder y a raíz del acontecimiento que vamos a ver, cambiaría el poder a otro grupo. Un grupo que se fundaría en ese 1942 y que se denomina Grupo Atlacomulco, del cual saldrían varios gobernadores del Estado de México y finalmente un presidente de México, Enrique Peña Nieto, para el periodo 2012-2018. Con el visto bueno del gobernador Zárate Albarrán, el Tribunal Superior de Justicia del Estado de México invitó a un banquete a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Con esa invitación, el gobernador Zárate Albarrán estaba deseoso de acabar con la idea que compartían algunas personas, entre ellos empresarios, intelectuales y miembros destacados de su propio partido, de que era un cacique rodeado de caciques. Por supuesto que tanto él como varios miembros de su grupo Toluca habían conseguido salir de la pobreza, aunque por ahí se considera que no eran realmente ricos. Tenían casas modestas y algunas propiedades en tierras de cultivo o en pequeños negocios, además de los ingresos que percibían como funcionarios. Sin embargo les decían caciques porque a lo largo de los años 20 y 30 encabezaron la lucha por el reparto de tierras, por la reforma agraria y la creación de ejidos en los alrededores de los pueblos donde habían nacido. Claro que se beneficiaron de sus cargos públicos, pero después vendría el grupo Atlacomulco y estos con la cuchara grande se enriquecerían desproporcionadamente y se pasarían el cargo entre estos miembros de ciertas familias para seguir con los privilegios y el enriquecimiento, producto de la corrupción que ejercieron al estar en sus cargos públicos. Así los miembros del grupo Toluca llegaron a varios cargos como presidentes municipales, diputados locales o federales, siguiendo los pasos de los hermanos Abundio, de Filiberto Gómez Díaz y luego de Wenceslao Labra, quienes llegaron a ser gobernadores como lo era Alfredo Zárate Albarrán. El grupo Toluca era un grupo unido y combativo y si era necesario utilizaba la eliminación violenta de sus adversarios. Este grupo tenía algunas diferencias con el gobierno federal presidido por el general Manuel Ávila Camacho, pero se mantenían soterradas. Dentro de esas diferencias estaban las insinuaciones para dejar de impulsar la reforma agraria o la política de unidad nacional promulgada por el presidente de México, que al grupo Toluca le despertaba ciertos resquemores porque ninguna confianza sentía en andar del brazo y por la calle con los adversarios de la revolución. Así fueran aras de la lucha contra el nazifascismo. Pero el 5 de marzo de 1942 estaban todos reunidos en el centro charro de la ciudad de Toluca, convocados por el gobernador Alfredo Zárate Albarrán y contra su costumbre los miembros del grupo Toluca y por instrucciones del mismo señor gobernador, ninguno iba armado. Entonces se sentían un tanto incómodos, puesto que las pistolas calibre 38 y 45 se habían quedado en casa. Allí se encontraban distribuidos en las mesas y alternando con los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con los magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con senadores, con los diputados, con presidentes municipales y con los funcionarios del gobierno de la entidad. En este convivio empezaron a beber, incluso antes de servirse la comida. Hubo un gran convite de bebidas alcohólicas, cerveza, mezcal, tequila o aguardiente de caña del sur del Estado de México, así como licores de fruta de Tenango del Valle o los más afamados de Tenancingo. Y no faltaba por supuesto el coñac, el pulque blanco y los curados de fruta. Siguieron bebiendo entre platillo y platillo y después de los postres, pero como si nada, porque casi todos eran de carrera larga, tenían bastante aguante. Al fondo se escuchaba la orquesta de los hermanos Ávila, amenizaba el ambiente con melodías como la barca de oro, que era la favorita del gobernador Zárate Albarrán. Cuando ya los meseros se ocupaban de retirar las primeras botellas vacías, de colocar sobre las mesas vasos y copas limpias, llevándose los sucios y atendiendo nuevos pedidos de una u otra bebida, en nombre del señor gobernador, habló el diputado por la ANEPAMPLA, Juan N. García, quien era un orador elocuente y culto, para mostrar a los invitados que quienes gobernaban y representaban al Estado de México no eran lo que se pensaba y se decía de ellos. Después del discurso, poco a poco los ministros de la Suprema Corte se fueron retirando y a eso de las nueve de la noche ya no quedaba ningún miembro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Todos habían regresado a la Ciudad de México y en el amplio salón para banquetes del Centro Charro quedaban algunos magistrados del Tribunal Superior y todos los hombres del señor gobernador. Estaba satisfecho. De pie, según era su costumbre cuando bebía, recargado el brazo izquierdo sobre el mostrador de la cantina, situado al fondo del espacioso salón, con el caballo de tequila en la mano derecha, escuchaba los comentarios de quienes estaban cerca de él o aceptaba los brindis que le proponían. Cerca de la medianoche, el cansancio y lo mucho que se había bebido empezaron a hacer que la charla se dispersara y que por momentos decayera. Se empezaron a formar pequeños grupos en donde salían de vez en cuando estrepitosas, carcajadas, provocadas, quién sabe por qué ocurrencia o qué chiste, espantando las ganas de dormir que ya sentían algunos. O de no dormir de otros. A esa hora la letra y la música de la barca de oro, como que sacaba hasta lo último de la melancolía de cada uno. Solo el diputado Juan N. García, el orador elocuente que había alabado al gobernador Zárate Albarrán, permanecía a su lado. Bebían pausadamente, saboreaban botanas como para alargar su aguante y hablaban en voz baja. Fuera por la misma fatiga que hacía Yameya en sus cuerpos o porque no querían que lo que se estaba diciendo lo escucharan los demás. Repentina, inesperada, enérgica, la voz de Zárate Albarrán retumbó en todo el salón. ¡No me estés chingando! Esas palabras sonaron como chasquido de látigo que fue de un lado a otro imponiendo un sensible silencio. Todos volvieron la vista hacia la cantina y quienes estaban sentados se levantaron bruscamente como asustados. Los que estaban de pie se quedaron inmóviles y por algunos segundos desconcertados. Después, sin comprender lo que ocurría, todos se acercaron hasta donde se encontraba el señor gobernador y el diputado Juan N. García. Algunos sobreponiéndose a la sorpresa preguntaron qué pasaba sin dirigirse específicamente ni a Zárate ni a García. El diputado guardó silencio y el gobernador, por más que en su rostro se denotaba todavía el enojo, respondió tranquilo. Nada, cosas de Juanito. Y enseguida, volviéndose al cantinero, agregó, ya no le sirvas porque se me puede emborrachar. Ahí, en ese recinto, estaba también el jefe de tránsito Fernando Ortiz Rubio y tomó del brazo al diputado Juan N. García y se lo llevó a la mesa donde antes había estado bebiendo y platicando con otro de sus compañeros. Nadie más se aproximó a ellos y tres o cuatro se quedaron con el señor gobernador. Entre ellos, su joven secretario particular, Carlos Mercado, Tobar, quien al parecer era el único que se mantenía completamente sobrio. Los demás volvieron a los sitios que ocupaban antes del latigazo y de vez en cuando volteaban a mirar a García y al jefe de tránsito que hablaban pausada y quedamente. El distanciamiento provocado por el grito de Zárate al Barrán se disipó poco a poco y como que todos agarraron su segundo aire porque los meseros eran requeridos con tanta frecuencia como si aquello apenas comenzara. A eso de las dos de la madrugada el diputado Juan N. García dejó de platicar con el jefe de tránsito Fernando Ortiz Rubio que también era diputado local y se dirigió de nueva cuenta hacia el gobernador Zárate al Barrán que permanecía de pie recargado en el mostrador de la cantina. Los que estaban cerca se alejaron al mismo tiempo como si alguien les hubiera ordenado como si hubieran pensado lo mismo que el diputado iba a disculparse con el señor gobernador. ¿Ya se te bajó? preguntó Zárate al Barrán y sin esperar respuesta ordenó al cantinero sírvale un coñac al diputado. Los demás los vieron abrazo cruzado y se relajaron sintiendo que en efecto allí no había pasado nada grave. Durante cerca de media hora el señor gobernador y el diputado volvieron a conversar en voz baja sin que nadie observara ningún indicio de contrariedad ni en los tonos de las voces ni con las manos. Pero ahora tan sorpresivamente como la primera vez retumbó el grito del señor gobernador ¡Ya te dije que no me esté chingando! Acompañado de un gran golpe que dio de lleno en el rostro de Juan N. García Zárate Albarrán era un hombre alto y corpulento y Juan N. García era un hombre bajito de estatura. El impacto la fuerza del golpe lo inesperado del mismo hizo perder el equilibrio al diputado quien trastabilló dos o tres metros hasta que rodó por el suelo inconsciente sangrando de nariz y boca. Como en la primera ocasión todos rodearon al señor gobernador mientras que el jefe de cantina llevando hielo en una bandeja de vidrio se arrodilló junto a Juan N. García tratando de hacerlo recuperar el sentido y de contener la hemorragia. ¿Qué carajos te ha dicho? preguntó alguien. Nada respondió Zárate Albarrán sáquelo de aquí y que lo lleven a su casa. El jefe de tránsito Fernando Ortiz Rubio se abrió y quedó frente a Zárate Albarrán apenas a unos dos metros de distancia. Nadie por la excitación de lo ocurrido se percató de que ya llevaba la pistola en la mano derecha. Nadie excepto el mismo gobernador Zárate Albarrán que sin perder el aplomo dijo no vayas a hacer una pendejada. El jefe de tránsito apenas se levantó el arma a la altura de su cintura y disparó en cuatro ocasiones. Todo fue tan inesperado que ninguno atinó a moverse salvo Zárate Albarrán que trató de avanzar para golpear al jefe de tránsito. Otros tres disparos lo detuvieron en seco. Las balas habían penetrado en la región abdominal y la sangre brotaba a borbotones escurriendo por las piernas del señor gobernador para extenderse en hilitos de sangre sobre todo el piso. El jefe de tránsito retrocedió sin volver la espalda con la pistola lista para detener a quien tratara de impedir que llegara a la puerta de salida del salón. Nadie hizo el intento quizá no por miedo sino porque todos estaban pasmados anonadados ante lo insólito ante lo que ninguno imaginó que pudiera ocurrir y hay que recordar que todos ellos salvo en este caso el asesino que por lo tanto ya llevaba la consigna ya llevaba la idea todos los demás miembros del grupo Toluca habían dejado sus pistolas en sus casas por mandato del mismo gobernador. Las siete balas no fueron suficientes para derribar a Zárate Albarrán se recargó en la barra e inclinó la cabeza mirando la sangre que se le escapaba del abdomen y que ya hacía un charco en el piso. Sin palabra alguna Mozo y Bustamante le ayudaron a sentarse en una silla mientras el secretario particular llamaba por teléfono al hospital y el diputado Juan N. García ya recuperado hacía lo propio dando indicaciones para que se cerraran inmediatamente las salidas por carretera a fin de impedir que el agresor pudiera salir de la ciudad de Toluca. En pocos minutos llegaron las ambulancias al centro Charro y el herido fue trasladado al hospital. Allí el doctor Mondragón habilísimo cirujano extrajo las balas sin embargo no pudo suturar todas las perforaciones en el estómago y en los intestinos. Al amanecer llegó de la ciudad de México el doctor Gustavo Vaz Prada quien casualmente también llegaría a ser gobernador del estado de México del 16 de septiembre de 1957 al 15 de septiembre de 1963. El doctor Gustavo Vaz examinó al herido y opinó que no se podía hacer nada más de lo que ya se había hecho. El gobernador del estado de México Alfredo Zárate Albarrán fallecería el 8 de marzo de 1942 y es ahí donde entraría a sustituirlo el enviado por Manuel Avila Camacho Isidro Favela Alfaro quien se convertiría en el fundador del grupo Atlacomulco.